Hoy en nuestra entrevista de fondo vamos a conversar sobre la convocatoria que se está haciendo para participar por el premio Aportes al mejoramiento de la calidad de vida de la Escuela de Ingeniería Industrial de nuestra universidad junto con la Defensoría de los Habitantes y Conari. Para ello he invitado a Evelyn Salas Valerio, precisamente quien es la representante de la UCR en la comisión que adjudica este premio. Evelyn, bienvenida desde la UCR. Muchas gracias María. Evelyn, el premio a los aportes al mejoramiento de la calidad de vida nace en el 92, exactamente en la Escuela de Ingeniería Industrial. En 1995 la Defensoría de los Habitantes también se suma y bueno, ya se han venido sumándose otros entes. Correcto. ¿Qué es el premio? ¿En qué consiste y por qué lo dan? Ok, el premio es un galardón social básicamente que en conjunto con Conari, la Defensoría de los Habitantes, otorgamos a diferentes esfuerzos o programas, proyectos a nivel nacional que buscan mejorar la calidad de vida de una población, un grupo o algún área de la sociedad costarricense. Este de la calidad de vida se las trae un poco porque quizás no todos entendamos lo mismo por calidad de vida. Esa es la importancia de este premio. ¿A qué nos referimos con calidad de vida? Claro, pues en términos nuestros intervienen muchos aspectos, pueden ser ambientales, sociales, educativos, económicos, productivos. Por ejemplo, hemos tenido proyectos de bien social, muchas ONGs, por ejemplo, que luchan tal vez por niños o por personas con discapacidad. Hemos tenido otras organizaciones como ACOTEAMA, que es una fundación que hace terapia con perritos, ¿verdad? Para personas con discapacidad o diferentes padecimientos. Hemos tenido pues infinidad de proyectos relacionados con el área de salud propiamente también. Por ejemplo, el año pasado ganó el Centro de Memoria del Hospital San Juan de Dios, que es en conjunto con la Universidad de Costa Rica. Entonces, es en muchas aristas que interviene, digamos, para nosotros, para el proyecto, la calidad de vida, en todo lo que afecta a la sociedad costarricense en sí. Puede ser muchas áreas, muchos ámbitos. Ustedes abrieron la convocatoria oficialmente el pasado 30 de abril y termina la posibilidad de que podamos postular a candidatos, ya sean personas físicas u organizaciones. Entonces, termina ahora en junio. ¿Cuál es el proceso que se sigue para que yo o quien nos está viendo en la casa diga, ah, ya sé a quién podemos postular? Ok. Pueden hacerlo personalmente, ¿verdad? Individualmente o un tercero puede postularlos. Básicamente, lo que tienen que hacer es ingresar a la página de la Escuela de Ingeniería Industrial, que es eii.ucr.ac.cr. Ahí se dirigen al ícono que dice Premio de Calidad de Vida y descargan el formulario de inscripción. Además, es importante que revisen el reglamento del Premio de Calidad de Vida para que puedan cumplir con todos los requisitos y requerimientos que tiene el comité como tal para poder postularse. El premio, ya físicamente hablando, ¿qué es lo que les dan? Es una estatuilla que hizo un escultor costarricense, don Franklin Zúñiga. Aquí lo veo, sí, don Franklin Zúñiga. Tiene un globo que representa la tierra y dos personas tomándolo, agarrándolo, ¿verdad? Como para que no se caiga. Eso es, digamos, ese es el premio que se le da, pero es un galardón social que ha abierto muchas posibilidades para las candidaturas que han participado, porque les ha dado, en principio, mucha oportunidad de alianzas estratégicas o empresas apoyan, digamos, algunas organizaciones o programas que se postulan y que no son conocidos. ¿Por qué, llama la atención, por qué la Escuela de Ingeniería Industrial se inmiscuye, por así decirlo, en esto de la calidad de vida? Ok, es que cuando inicia en 1992 el profesor de la escuela, que lo idea, lo enmarca en la Semana de la Calidad, que se celebra en el mes de octubre. Entonces, como parte de las actividades que se celebraban en el país y en su momento en la Escuela de Ingeniería Industrial, él crea este premio al mejoramiento de la calidad de vida, como otro aporte más, como otra actividad más dentro de ese enmarque de la Semana de la Calidad. Para terminar, Evelyn, ¿cuándo es que vence el periodo para que puedan presentar las candidaturas? El 28 de junio. Y María, perdón, es en cuatro categorías, Persona Física, Empresa Privada, Entidad Pública y ONGs o Fundaciones. Ok, o sea que muchos tienen oportunidad de poder participar en esto. Y de todo el territorio nacional. Ok, pues Evelyn, felicitarlos por esta iniciativa y de verdad que esperemos que de aquí a junio sean bastante los nominados con los que ustedes tengan que lidiar para poder dar el premio de este año. Felicitarlos y desearles los mayores éxitos. Muchas gracias. También esperamos eso. Gracias. Muy bien, usted en su casa ya sabe, tiene hasta, vea, busque el reglamento, busque la página web del premio, ahí están los datos de cómo puede usted nominar a alguien o a una empresa o a un grupo. Y tiene tiempo hasta junio, ahí en la página también dice exactamente qué fecha, para que usted de verdad aporte desde esta nominación con estos esfuerzos tan importantes que se hacen desde diferentes campos en nuestro país para mejorar la calidad de vida de todos nosotros. En verdad, pues, nuevamente, Evelyn, felicidades. Un placer, gracias. A ustedes en su casa, pues, los veo a la vuelta de una semana y, como siempre les digo, con mucho de lo bueno que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de la calidad de vida de nuestros habitantes. Los dejo en compañía de la programación de su canal UCR. Muchísimas gracias, Evelyn. Gracias. 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 Gracias por ver el video.